Nuevamente, la multiculturalidad de diferentes nacionalidades del mundo llegó a la Ciudad de México para el goce de sus habitantes a través de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Cientos de visitantes se han dado cita en la plancha del Zócalo Capitalino para disfrutar de artesanías, vestimenta, proyecciones cinematográficas y espectáculos en vivo, así como del pabellón gastronómico en la Plaza de Santo Domingo que funge como una segunda sede en esta edición. En esta edición el cambio de las sedes, que es la del Zócalo y Santo Domingo, me parece interesante que hayan hecho esta división que por un lado tenemos las artesanías y de un lado la comida, que eso facilita también la movilidad de las personas, de los asistentes. Teniendo a Costa de Marfil como país invitado y bajo el lema temático, diversidad cultural, los visitantes podrán hacer un viaje alrededor del mundo dentro del centro histórico en las diferentes actividades que brinda la feria. Es muy importante porque podemos conocer sobre las culturas de otros países, ya que muchas personas no tienen como los recursos para poder viajar y conocerlas por ellos mismos. En esta ocasión contamos con mucha información, sobre todo para que la gente que piense conocer otros lugares o esté interesada por conocer la historia, contamos con información también para estudiantes para que conozcan su estancia estudiando por otros países. La importancia radica en conocer la diversidad de tradiciones, costumbres de diferentes partes del mundo y asimismo tener conciencia de las mismas, de nuestro país. Lo mejor de la historia, costumbres, tradiciones y forma de vida de 91 países estará al alcance del público del 20 de mayo al 4 de junio del presente año. Con información e imágenes de Erick Gómez y Abraham Zoster. Notimex